¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, delantero! ¡Vamos, chavales! ¡Por la comida! ¿Sí? ¿Qué pasa, Álvaro? Oye, delantero, ¿qué pasa? Tío, que me han dicho los compis de Adidas Fútbol que eres un paquete, así que... ¿Por qué no tienes un poquito a jugar al pádel? Sí, un paquete. Vamos a darle un poquito a ver si se te va un poco mejor. Bueno, a ver, al pádel... Venga, vale, 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 vale. Venga, pues nos vemos. ¿Vamos a jugar ya o no? ¿Jugamos, entonces? Vamos a darle, ¿no? Puedo coger mi pala o algo, ¿no? Te voy bajando esta, tu pala, y le damos. ¿Tú yo solos o cómo? Bueno, a ver si alguien... ¿Un dos pa' dos? Chavales, ¿y estos dos personajes de dónde salen? Pero, ¿tú no eras el de las escuadras? Yo soy de las escuadras. ¿Está a final pádel? ¿Y equipos entonces tú y yo? Hombre, yo creo que aceptamos el reto ¿Quién pierda qué? ¿Quién pierda qué? Yo no juego gratis, tío. La comida y hacer la croqueta por debajo de la red, eso no se puede perdonar. El que pierda, paga la comida. Por hecho, ya lo conocéis y lo tenéis muy visto en mi canal, ya sabéis quién es de toda la vida. Vamos a presentar a vosotros. Bueno, ya, yo soy Ale Ruiz, soy jugador de Padre Profesional. Bueno, soy ahora mismo rankeador número 18. Y bueno, aquí vamos a echar un ratito con estos cracks. La verdad que estoy muy contento de estar aquí con ellos y a disfrutar un poquito. Y a mí ahora me van a conocer como el compañero delantero. Vamos. Soy Ale Galán y actualmente también ocupo la pareja número uno del ranking y así que vamos a por este chuletón a ganarles a Cacho y a Alex. Bueno, Ale, voy a dejarte tu pala, voy a coger la mía. Venga. Y ahora ya vais a ver el partido, mejores puntos. Como dice Cacho, esto no lo sabéis, pero yo las que fallo las corto. O sea, eso está claro. O sea, las que yo fallo las quito. En el fútbol no, en el fútbol lo meten todas las primeras, pero aquí... Aquí las que fallo las cortamos. Bueno, sin pasarse porque esto es padel. Yo no sé si os va a gustar, pero si os mola repetimos. 25.000. 25.000 está bien. ¿Te parece bien? Está bien, ¿no? Tenemos a unos top del mundo, así que vamos a jugar un partido padel. Ale Ruiz y Cacho contra Ale Galán y delantero. Dejad en comentarios quién va a ganar. Yo ya hago mi apuesta. Ale ganador. Yo ganador. Pues iba a empezar el partido, chavales. Y la verdad que nos hizo bastante ilusión. Esto fue algo que ha montado la gente a Adidas de repente, porque la verdad que empezamos a colaborar con ellos, nos mandaron palas y demás, pero hablamos de la idea de organizar un partido. Y yo cuando hablé de esa idea, al azar básicamente, dije que yo era el equipo rojo, porque ya sabes que me encanta el color rojo, obviamente. Y Cacho sería el team naranja, o el team orange en este caso, la pala de Alex Ruiz. Entonces al final los equipos digamos que se hicieron un poquito solos. Íbamos con Ale Galán y yo, y Alex Ruiz iba con Cacho. Entonces al final Ale Galán top 1, Alex Ruiz top 18. Dos verdaderos cracks. Tuvimos la oportunidad de jugar con ellos. Y bueno, al final colegimos el partido. Estábamos un poquito nerviosos, porque obviamente muchos nos vais a decir, oye Dan, pero Cacho no sabéis coger bien la pala, os falta esto, os falta técnica, no sabéis golpear bien. Obviamente no somos profesionales. Venimos de jugar ciertas veces con los amigos y demás, pero nada serio ni nada por el estilo. Entonces obviamente no lo tengáis en cuenta. Hace bastante que no jugamos, o hace tiempo que no jugamos de manera seguida. Obviamente no jugamos ni todos los días, ni de manera semanal, pero bueno, jugamos bastantes veces. Y obviamente malos, malos, malos como tal, no somos. Es verdad que jugar al final al lado de Ale y de Alex es fácil, porque al final te lo ponen fácil y ellos son verdaderos cracks en esto y se hace un poquito más llevadero el meter los puntos o tener motivación para jugar el partido. Pero bueno, como os digo, partidazo, ¿vale? Delantero de Ale contra Alex y Cacho. En este caso dos verdaderos equipazos. Nos pusimos nosotros por delante. La verdad que jugamos bastante bien. Yo no recuerdo haber jugado así de bien en mi vida. Pero bueno, quería contaros un poquito esto porque al final es la primera vez que voy a subir pádel al canal. Es raro, ¿no? Y seguramente muchos diréis que qué es esto, delantero, dónde está el fútbol y tal. Pero bueno, me apetecía subirlo, me apetecía probar. Creo que últimamente el pádel en España se está llevando un montón. A la gente le gusta mucho. A mí me encanta y es un deporte súper divertido y que seguramente muchísimos de los que estéis viendo este vídeo lo practicáis. Si sois de otros países, pues a lo mejor no tanto, pero aquí ya te digo, en España y en Argentina se practica un montón el pádel y por ello os queríamos compartir este partido. Creo que nunca en mi vida he jugado tan bien como esta vez. Es verdad que obviamente Cacho y yo no somos los pros en esto, pero puntos como este de Ale donde la deja pasar dos veces y la acaba metiendo entre las piernas es espectacular. Son dos verdaderos máquinas. Verles jugar es una maravilla. Y bueno, pues yo quería compartirlo con vosotros porque al final, como os digo, es algo diferente, algo chulo. Es pádel, es algo que no he subido nunca al canal y bueno, no sé cómo vais a reaccionar. Pero espero que os guste bastante y espero repetir. Tengo pensado llevarme tanto Ale como Alex al campo de fútbol a hacer unos retos y seguiremos haciendo cositas con la gente de Adidas. De hecho, hemos pensado hasta hacer partidos con suscriptores y un montón de cosas que en mi Instagram podéis ver y que os iré contando por allí para que estéis atentos a todo. Así como digo, partidazo, nos poníamos por delante, ganábamos el primer set y la verdad que siempre que sacaba yo ganábamos el saque. Ale me repetía mucho esto de siempre ganamos tu saque, siempre ganamos tu saque. Y yo intenté un poquito, bueno, pues dar el máximo nivel que podía dar dentro de lo que cabe que es jugar contra el número 1 y el número 18 del mundo, del ranking, que es bastante complicado. Pero bueno, como os digo, algo especial, algo interesante que igual, bueno, pues os puede gustar incluso a muchos más que el fútbol. Al final el fútbol, como os digo, estoy acostumbrado y esto me sacó un poco de la rutina, de hacer algo diferente. Me hizo bastante más ilusión que cualquier otro vídeo de fútbol que pueda grabar yo por mi cuenta porque al final es diferente, estás jugando al lado de dos campeones, de dos cracks y bueno, pues no es lo mismo que irte a grabar al campo, algo que sueles hacer prácticamente todos los días y que bueno, pues con la situación del COVID, la verdad que nos ha animado bastante. Íbamos todos con PCR, todos curados en salud y todo súper bien controlado, así que en este caso podéis estar todos tranquilos. Y lo único que quiero decir, en este caso, remarcar, es que al final con Adia estamos haciendo muchísimas cosas, la mayoría que habéis visto son de fútbol, pero esta vez hemos hecho padel, hemos probado y también queremos ver cuál es vuestra respuesta, cuál es la manera que tenéis de ver este contenido y qué es lo que creéis, ¿no? Si os gusta, si no os gusta, pues que nos dejéis en comentarios qué otras cosas os ocurren y bueno, pues un partido muy importante que además nos hayamos jugado una comida, la comida que hicimos después y Ale siempre dice que él por una comida jamás pierde. Así que partidazo, puntos increíbles que yo no sé ni cómo los metí porque obviamente Ale los va a meter todos, pero Cacho y yo, bueno, pues hicimos yo creo que uno de los mejores partidos de muchísimo tiempo. Así que como os digo, dejadme por favor vuestra opinión de qué os parece esto, qué os parece que suba algo de padel, pues cada equis tiempo, cada dos o tres meses al canal, obviamente no va a ser algo de manera constante, pero bueno, pues con gente así la verdad que mola un montón y yo pues quería compartirlo. Así que bueno, único día que nos salimos un poquito del fútbol, verdaderos puntazos, los habéis tenido todos de fondo, ¿vale?, para que veáis un poquito cómo fue más o menos el partido. Al final Ale y yo nos acabamos programando campeones, por suerte hicimos un muy buen partido y cómo vais a ver ahora al final, pues bueno, conseguimos ganar, lo celebramos como Dios manda y nos fuimos a hacer esa comida que os hemos contado. Así que espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Espero que os haya encantado ver cómo jugamos al padel en el canal por primera vez. Y ahora sí, os dejo con este final. ¡Vamos! ¡Vamos, campeón! ¡Vamos, chavales! ¡Lo tenemos campeones! ¡Vamos! ¡Vamos, campeones! ¡Vamos, campeones! ¡Vamos, campeones! Un placer, ¿eh? Un placer, o sea, bueno. Te voy a pedir de uno a diez en tu vez, pero no... Como compañero un diez, te he visto en los vídeos al principio y como me prometiste, de menos a más, de menos a más, has terminado ganando con tu saque. Bueno, hemos ganado con lo importante. Yo creo que he aprobado hoy la nota, ¿no? Sí, muy bien. Así que ya sabéis. Dejáis muchos likes, Ale y yo nos volvemos a ver. Compañeros días forever. Un placer. Nos vemos pronto. Saludos a todos.